hola cómo estás yo soy Isaac y el día de hoy quiero enseñarte a hacer la estructura básica para que puedas hacer máscaras con globos los materiales que vamos a necesitar son un globo del número 9 o 12 periódico un marcador y engrudo comenzamos inflando nuestro globo a una medida aproximada de 20 cm y posteriormente vamos a dar cuatro capas de periódico y engrudo a nuestro globo lo dejamos secar por 4 o 5 horas ahora vamos a trazar una línea que divida a nuestro globo en dos partes iguales y recortaremos una vez recortadas vamos a elegir una de las dos vamos a cortar estos excedentes para que quede parejo el contorno de nuestra máscara ahora vamos a ponernos la máscara y vamos a hacer una marca a la altura de las oídas estas marcas nos van a servir como referencia para saber a qué altura posicionar los ojos ahora vamos a unir las dos marcas que hicimos anteriormente estoy utilizando mis dedos porque se me hace más fácil pero estas son las medidas para mí esta sería una medida estándar para marcar la división entre los ojos en cambio el tamaño y la forma de los ojos si pueden cambiar dependiendo del personaje que queremos hacer